Vargas Pencharromán Javier 746 Pues nada, muchas gracias por el trabajo de ustedes Pues nada, hoy es un día importante para Ceuta Para los ceutíes Se vive un ambiente de esperanza Y es el llamamiento que quiero hacer yo Las cosas no tienen por qué seguir como hasta ahora Y Ceuta puede cambiar, nosotros mismos podemos cambiar Hoy es el día en que con ese simple gesto de meter una papeleta en una urna Ponemos en marcha el futuro de Ceuta Cuatro años que esperamos que sean prósperos para todos Yo lo que quiero trasladar es lo que toca un día como hoy Es invitar a los ceutíes, recordarles que tienen esa posibilidad De cambiar su ciudad, cambiar lo que nos tenga que llegar en estos cuatro años ¿Cómo pasó su forma de reflexión ayer? Pues reflexionando un poco porque el voto lo tenía decidido Pero lo que hicimos fue sobre todo pasar un día Por la mañana estuvimos en la playa y por la tarde fuimos al teatro ¿Qué Futurible hace sobre estas elecciones en la ciudad? Aparecen unas elecciones diferentes, por lo menos así se apunta Sí, no, por eso insisto en que se está palpando que se abre una nueva etapa Ahí estamos nosotros y queremos contribuir a este cambio Ahora el protagonismo en un día como hoy lo tienen los ceutíes Insisto con ese simple gesto de meter su papeleta en la urna Somos nosotros los que construimos el futuro de nuestra ciudad Y una última pregunta para aquellos que no le conocen, señor Barba ¿Qué hacía usted antes de dedicarse a la política? ¿Y cómo le pueden conocer un poquito más? Porque tal vez de una manera también necesitar al voto de manera positiva Bueno, yo llevo 25 años aquí en Ceuta Mi mujer es de aquí, mis hijos han nacido aquí Soy funcionario, por eso vine a esta ciudad Y bueno, hace prácticamente 4 o 5 años que me impliqué en la política Y desde entonces pues allí estamos Dejando que al menos las decisiones que están en nuestras manos No las decidan otros, sino que las decidamos cada uno de nosotros ¿Cómo va a pasar el día? Pues estaremos, una vez que ya hemos cumplido nuestra obligación Pues estaremos en algunos momentos de apoderado Y visitando los colegios y a los compañeros Agradeciéndoles su labor y dándoles ánimo